Por ejemplo, este TikTok nos da cringe Durísimo Arcángel es demasiado bueno, es el mejor de todo el mundo, bro Parce, ¿por qué están saliendo tantas viejas en mi TikTok? Yo nunca le he dado like a eso Bueno, sí le di like, ya me acordé Aclarando eso Esto es TikTok, es arte puro Bueno, esto sí suban, loco Yo veo una vieja que sube TikTok así Y yo le pido una foto en fabricato Yo le digo, hey, vos fuiste la que te tocaste la teta Y te la subiste cuando Anuel dijo por detrás Una rubia con grandes las tetas, fuiste tú Y le pido una foto, eso es contenido de calidad, bro Pero eso es contenido de calidad, ¿cómo es posible Que haya mujeres que hagan este tren Y Anuel diga a una rubia que tiene grandes las tetas Y no se toquen las tetas Cuando ella diga a una rubia que tiene grandes las tetas Tienen que tocarse las tetas, bro O sea, por lo menos me talen un poquito de ganas No, estos son TikToks que le meten ganas Si así fuera, huevón Apoyo, huevón, el talento de TikTok Lo apoyaría, bro Esto sí aporta a la sociedad ¿Quién es esta, bebé? Yo en qué momento vi eso, bro? A esto le di like, huevón, porque dice No sé, huevón, me dio risa Me dio risa a estos maricas La película que montaron Me dio risa a este marica Como de tiro de ahí arriba, huevón No sé, por lo menos le di like Cuando yo vi a ese marica cayendo desde ese árbol Así como si fuera un pago ranger Me reí mucho, huevón No puedes tirar así, así Y, parce, le metió moral al TikTok O sea, puede ser un TikTok Que a la gente no le guste Puede ser un TikTok de mierda Pero el marica se tuvo que subir a ese árbol Y tuvo que caer como un pago ranger Eso significa que por lo menos Le metió moral al TikTok No Mira esa caída, ves Qué puta Cómo va a caer con ese pago ranger Cáye, parte el cráneo Entonces uno dice Bueno, está bien, le metió moral Si yo le doy like a algo Es porque, a ver esto No TikTok de poca calidad Si dicen Quédate en cuatro Que se vio precioso Te tiene que poner en cuatro O no Dígame si estoy mal Dígame si estoy mal Por favor, dígame si estoy mal No le está metiendo La suficiente moral Dislike No se puede dar dislike Quiero darle dislike, huevón No me gusta No me gusta tan poca calidad Huevón de TikTok Actualicemos Esta sí, esta sí, esta sí Pero de pronto se le ve un poquito De la sombra de la cuca Y no queremos problemas Esta sí vale la pena Si pilla Un ten cuatro Y la vieja se estaba poniendo ahí Un ten cuatro Que se ve precioso Sí Esta sí sabe Esta sí sabe Esta está bien Gonzi pilla Y esto Esto es una obra de arte Eso ya me lo sé Yo y todo Yo la vela sé, huevón Que freestyle se tiró Uy, papi, la sacó Fue del estadio Estábamos viendo TikTok Y estábamos observando Que hay muchos TikTokers Que suelen Hacer cosas Y ser muy famosos Primer ejemplo Claro que sí O sea, ¿cómo es posible Que tú salgas a la calle Y le pidan foto a esta cosa? Parece, hay veces Las cosas son tan estúpidas Que da risa, huevón Lo peor es que Pelicanja se está uniendo Ustedes han visto Que Pelicanja se está uniendo mucho Porque ya no le queda alternativa O sea, porque Pelicanja Ya no tiene opción Pelicanja se está dando cuenta Que no le da Pelicanja se está dando cuenta Que lo está intentando Desde hace mucho Y ya no tiene alternativa Pelicanja se está uniendo al club Es algo bien loco ¿Saben a quién vi haciendo? Uy, parce Ustedes han visto Lo que está haciendo Andrés Vegeta Parce, yo no sé Este marica ¿Qué está haciendo, huevón? Usted siempre es confiando de mí ¿Qué está haciendo, huevón? Usted no está Parce Bueno, fuera de charlas, huevón Lo de Sofía Garcés O sea, yo no guardo rencor Independientemente de lo que sea A mí siempre me cayó bien Sofía Garcés Siempre, siempre Esa polla me parece Que tiene una energía chimba Me parece que es una persona chimba Y lamentablemente Pasó lo que tenía que pasar Que la vieja conveniencia Intentó tirame y funame Algo que no va a pasar Algo que no va a suceder nunca Y me parece muy malagradecida De parte de ella Porque yo sé que a ella Le aporté mucho Y muchas cosas De las que le aporté Pareciera que no le hubieran servido ¿Sí o qué? Pero ya cuando la vieja Empieza a ser parte De cosas así Ya todo lo que yo acabo De decir anteriormente Para mí se va a la mierda Yo siento que yo pierdo el respeto Y es de buena De buena, huevón O sea, yo no sería capaz De convivir con una persona así Lo digo de todo corazón, bro Este contenido a mí me parece Un contenido feo Es que me dijo En puta pena, parce Sí Pero, pero pille Que la gente se ríe, vea Que la gente se ríe Que bacano el video Porque es TikTok ¿Entienden? Pero este es el contenido Que uno ve normalmente En TikTok Es algo normal O sea, usted lo ve Todos los días En cada momento Sin falla alguna Y se pilla, huevón Y vea Harold Machera Tu fan número uno Harold, ¿qué fue eso? ¡Ay, gonorrea! ¡Haron! ¡Haron, Dios mío! ¡Haron, tenés 15 años! ¡Haron, qué fue ese calambre! ¿Cómo así? Pero es que si pillan Después digo A ver Y después me critican a mí Porque yo critico TikTok Observen lo que acabamos de ver No me digan que ustedes No se acaban de asustar Brother, yo he visto cosas feas En mi vida Ahí me tocó ver a mi abuela Desnuda saliendo del baño Y jamás me había metido Un susto tan grande Como el que me acabo de meter Se lo juro O sea, quedé totalmente traumado Nunca lo voy a superar Voy a soñar con esto Ahora díganme ¿Cómo desborramos esto De nuestro cerebro? Porque es imposible ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a quitar esto De nuestra mente? Me cagué No me digan ¡Parse, qué putas! Hay que sacar una película De terror de este man ¡Observen! No, este man va a mostrar La picha de un momento a otro Hay que salirnos de esto Después me dicen ¡Ey, weesco! ¿Por qué critica? Vean lo que no acaba de salir No me digan que no Yo me asusté mucho Yo en serio me asusté mucho Yo ya va a tiempo Se asustarme de esa manera ¡Guan, caíme un infarto! Entonces, hey, bro ¿Se pueden dejar de tomar fotos En mi carro, weón? En la próxima Enfocase un poquito más la placa Para que me la vean más, ¿sí? Por favor Hijo de puta, weón Mi carro no puede estar En cualquier parte Porque foto segura, bro Parce, donde sea Que lo parquee, weón Foto segura de ley Rápido, pa' calmarnos Pa' que no olviden Lo que acabamos de pasar Buena de esa Y esta canción la hice Para ti, mi chica Porque a tu lado Sombreríamos Sato millonario Por más que hay mucho Toda vida Cuando digo Trabajo así Dando vueltas Por el barrio Sabe que siempre Estoy ahí Para ti En la vida Dice la dueña De mi palacio Y no te imaginas Lo que viene Y en dente En presidencial Le chingando Te quiero Te quiero Te quiero A mi mi amor Este mazo Saca el remix Con Brian Myers O con Bad Bunny Alguno de los dos La sacas Pero del estadio Chimba de raya bro Increíble No lo vas a hacer Qué pilla weón Se lo juro que yo quiero dejar de pichar Ahorita me toca meterme al perfil A ver si aguanta weón Bien Bueno bolonchos Buen movimiento Ustedes que dicen Yo les había dicho que a mi me gusta mucho weón A ver es que la gente piensa que uno es malo weón Y uno ni siquiera es que sea malo Uno simplemente quiere que las mujeres la pasen rico Ya es lo único que yo quiero Lo encontré bro Lo encontré Es que JH saliendo del banco Estaba rezando para que le saliera plata weón En el nombre de Dios te pido 10 mil pesos Yo qué voy a hacer con esta vieja weón Últimamente me estoy enamorando tanto de ella bro Es que mira los tiktoks que está subiendo weón Porque está haciendo estas cosas Bro este Increíble No weón Ustedes han visto que automáticamente una mujer linda Siempre va a tener mujeres lindas y amigas Eso es como que por defecto weón Es como que sea como sea Aquí no entran feas Para que lo veas te voy a mostrar ¿Me entiendes?